Esta nueva versión de la TECA dispone de conducción autónoma supervisada en determinadas situaciones. Gracias a los asistentes de ayuda a la conducción, el coche es capaz de detectar el entorno y ofrecer una protección optimizada para el conductor y los peatones. Entre los principales sistemas destacan El asistente de precolisión, que prepara el habitáculo en caso de un potencial accidente con el objetivo de proteger al pasajero del vehículo. Cierra todas las ventanas, tensa el cinturón de seguridad y los intermitentes de emergencia. Asistente de cambio de carril Ayuda al conductor a cambiar de carril detectando otros vehículos en las zonas de monitoreo, ángulo muerto y parte posterior. El sistema mide la distancia y la diferencia de velocidad respecto al resto de coches de la carretera, de manera que puede proveer potenciales riesgos. Activa un LED en el retrovisor cuando reconoce un vehículo en la zona de rastreo lateral o posterior. Asistente de emergencia Asistente de emergencia Es un sistema que controla la interacción del conductor con el acelerador, freno y dirección. En caso de no poder recibir respuesta por parte del conductor, el asistente le avisa visual y acústicamente. Si el conductor sigue sin responder, el sistema coge el control activando los intermitentes y parando automáticamente el coche, manteniendo por el carril por el que circula. El ACC, o control de cruceo adaptativo, es ahora predictivo, lo que significa que basándose en datos de la navegación y en el reconocimiento de señales, el ATK 2020 reduce automáticamente la velocidad en zonas urbanas o en función de los límites de velocidad. Cuando dichas restricciones terminan, el coche acelera autónomamente hasta el límite de velocidad correspondiente. Asistente de viaje Utiliza la información del ACC y el asistente de aviso de salida del carril, para mantener el vehículo en el centro del carril y ajustar la velocidad al tráfico. Asistente para remolque Cuando el conductor selecciona este sistema, el coche se dirige automáticamente hacia la posición deseada para ajustar el remolque. El conductor simplemente tiene que acelerar o frenar. Además de las funciones de confort y seguridad, el nuevo ATK cuenta con una amplia oferta de motores optimizados, tanto en diésel como en gasolina, que reducen su impacto en el medio ambiente con emisiones más bajas que la versión anterior. Por ejemplo, todas las unidades TDI incluyen un nuevo sistema de SCR de dosificación doble que cuenta con una doble inyección ADBLUE y reduce significativamente las emisiones de óxido de nitrógeno. El cliente puede escoger entre cuatro opciones disponibles de motor de gasolina, con potencias entre 110 caballos y 190 caballos y cuatro motores diésel, que van desde 115 caballos a 150 caballos. La oferta de cambios también incluye cajas manuales y DSG, así como atracción for drive. Para resumir, el SEAT ATK 2020 es la perfecta combinación de diseño atractivo, comportamiento dinámico, facilidad de uso y la conectividad propia de un smartphone. Para resumir, el SEAT ATK 2020 es la perfecta combinación de diseño atractivo, comportamiento dinámico, facilidad de uso y la conectividad propia de un smartphone.